Bueno, vamos ahora con abogados agrupados en la denominada formación jurídica y perspectiva gremial y popular quienes pidieron la renuncia del procurador Francisco Domínguez Brito por estimar que en su gestión se ha producido un retroceso y se utilizan prácticas del pasado. Juan Reyes está en directo con nosotros y nos informa al respecto. Adelante. Gracias, buenas tardes. Los abogados miembros de este gremio alegan que un año de gestión de Francisco Domínguez Brito al frente de la Procuraduría General de la República ha vuelto a aparecer la falta de transparencia, la corrupción y el tráfico de influencia en el Ministerio Público. Ponen como ejemplo el caso de la Mulata 3 en Sosuba, Puerto Plata, donde sostienen que se actuó de manera ilegal tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional y el caso de Carlos Lama de Seliman en Santiago, donde aseguran hay tráfico de influencia. Amenazaron que un total de 3.700 miembros de este gremio marchará desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la Procuraduría en demanda de que Francisco Domínguez Brito renuncie de su cargo. El procurador debe renunciar porque en un país donde se respete el Estado Social Democrático, el derecho no se puede permitir que ante hechos vandálicos tan reprochables como los ocurridos en Puerto Plata por el tráfico de influencia que ha sido otro de los males de su administración. Los abogados también cuestionaron que en esta gestión también han desaparecido los cursos de preparación de los miembros del Ministerio Público. Eso es todo lo que tengo en regreso con ustedes al Centro de Noticias.